Hola que tal amigos bienvenidos a esto que se llama Desafío Unplug sesiones con Rob Navas yo soy Rob Navas les doy la bienvenida y quiero contarles que el día de hoy tenemos un programa muy muy especial con un invitado increíble que estará compartiendo con nosotros toda su experiencia a lo largo de estos años y estará aquí en la sala de Desafío Unplug haciendo un pequeño desconectado de algunas de sus canciones y por supuesto noticias lanzamientos videoclips eventos así que no se muevan de ahí ya nos vemos y seguimos aquí en Desafío Unplug sesiones con Rob Navas quiero darles una pista del invitado que tenemos el día de hoy que ya está acompañándonos en el set quiero dejarlos con este videoclip de él y ya volvemos con la entrevista no se muevan de ahí me dejaron de ahí ya no se muevan de ahí ya no se muevan de ahí ya no se muevan de ahí Y me canto, te amo, te amo Qué torpe fui, yo me perdí Sin darme cuenta, morí al vivir Y no entiendo, es que no entiendo La vida diste tú por mí, cuando yo fui quien te herí Me diste alas pa' vivir, y yo insistía en morir Fue tu silencio de amor el que a mí me estremezó Fue tu perdón que me abrazó, cuando perdido estaba yo Hoy digo adiós, a mí mi fin Y con mi voz declaro yo, te amo Cuánto te amo La vida diste tú por mí, cuando yo fui quien te herí Me diste alas pa' vivir, y yo insistía en morir Fue tu silencio de amor el que a mí me estremezó Fue tu perdón que me abrazó, cuando perdido estaba yo Fue el poema de amor el que a mí me conquistó Aquel latir de corazón que por tres días se paró Te recordaste la canción que con su sangre escribió Lenguaje eterno de amor, lenguaje que deseo yo Aún te entiendo, yo no te miento Mueva que aliento, si no te tengo Si no te tengo Soy como un ciego Y es que no entiendo Eres tan cierto Eres mi aliento Tú lo que quiero Y seguimos acá en Desafío Unplugged Como les decía antes, tenemos un invitado hoy muy muy especial Quiero darle la bienvenida al ganador del Grammy Alex Campos, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, man Muchas gracias, súper contentos de acompañarles Y estar en este nuevo desafío Es un privilegio para nosotros, de verdad, que nos acompañes Que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros Y bueno, Alex, ¿cuántos años ya en la música Desde aquel álbum impresionante de Tiempo de la Cruz Que nos cambió la vida a muchos? Si fue en el 1999 Estamos hablando como de A ver, hagamos cuantos, 99 al 2009 son 10 Ya 2009, 2010, 11, 12 13 años 13 años 13 años desde que comencé con Desde que se grabó Tiempo de la Cruz Ok, ¿y qué nos puedes decir de De esas épocas, de hace 12 años? ¿Cómo era hacer un disco hace 12 años? ¿Cómo estaba la escena gospel en ese entonces? Hacer un disco no Era como aprender, ¿no? Solamente teníamos como referencias Marcos Witt Juan Carlos Alvarado Y algo de Danilo Montero Todavía no se escuchaba mucho de Danilo Montero Y queríamos imitar un poco de su sonido No tanto el estilo musical, pero sí el sonido Que se grabara en vivo Y cuando yo me metí eso a la cabeza Pues era un desafío Sin saber cómo se iba a hacer Fue un disco que no se grabó Por ejemplo, con Click Que eso es algo Lógico para una grabación Nosotros no lo hicimos Y bueno Con las uñas Como se dice aquí en Colombia Como se dice en muchas partes del mundo Como se hizo con las uñas Como amigos creyendo En lo que estábamos haciendo En lo que estábamos haciendo Entonces alguien aportaba esto Alguien portó esto Aportó esto Pero siempre quise como Con excelencia hacer todo, ¿no? Quisimos hacerlo con el mejor sonido Del país en ese entonces Y que lo sigue haciendo El señor César Vilar Con él hicimos eso La grabación Y fue una experiencia Creo que nunca Nunca la voy a olvidar, ¿no? Fue un comienzo muy poderoso Porque fue salir con paso firme Y de ahí en adelante Pues el desarrollo De todo lo que se ha hecho Yo recuerdo esa gira Cuando estaban promocionando Tiempo de la Cruz Yo estaba en Bucaramanga Recuerdo ese concierto allá Fue algo muy especial De verdad Bueno, y en cuanto a La escena gospel en sí Hablando un poco Como del mercado Como del nivel de los músicos En esa época Porque a nivel gospel Había muy poco O sea, no había El nivel que hay hoy en día En el aspecto técnico En el aspecto Del nivel de los músicos también ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues como que Nuestras referencias No habían referencias locales, ¿no? Nuestras referencias Eran todas extranjeras Lo único que existía En el momento Era los hijos del rey Cachayme Que pues los honramos Espectacular Pero Como que un gremio De nosotros Los jóvenes adolescentes Como que no era La música con la que Nos identificamos, ¿no? Queremos escuchar algo De pop Queremos escuchar algo De música más moderna Y yo creo que Fuimos como pioneros En eso, ¿no? En comenzar En ver a nuestro alrededor Y no ver a nadie Y arrancar, ¿no? Y es difícil, ¿no? Arrancar Porque teníamos De ahí para atrás Teníamos Por lo que tú dices De las referencias Que teníamos Los géneros Como un rock suave La balada Que la oración Hablábamos de la alabanza Y la oración Los temas rápidos Y los temas suaves, ¿no? Y con Tiempo de la Cruz Vimos un poco de ska Un poco de reggae Y cosas así por el estilo Sí, ¿no? Igual yo saqué música Que me gustaba a mí O sea, ni siquiera Puse a pensar A ver qué hay en el mercado No, simplemente salió Lo que había en mi corazón Eso fue lo que Y fue tan auténtico Que creo que La gente se identificó Rápido con eso Un disco sincero O sea, que nace En el corazón de Dios Y que Dios Lo pone en nuestro corazón Y con lo sencillo Era muy auténtico Muy sencillo Muy nosotros Y bueno Salido hoy Y canciones como Me robaste el corazón Claro Como sube ese voz Ahí está él Vuelve pronto Nada más ¿Quién piensas? Mi vida Fueron canciones Que marcaron la vida En ese momento De mucha gente O sea, muchas personas Y obviamente Pues incluyéndome a mí Ok, Alex Bueno ¿Qué ha ganado Alex Campos Desde ese tiempo Desde allá Desde ese disco De Tiempo de la Cruz A lo que es ahora Lenguaje de amor Que es su último disco Y están ahorita Girando Y haciendo todo el tour De Lenguaje de amor Pues sobre todo La experiencia La experiencia De que cada disco Encuentras algo más Personas increíbles Que saben Y que te aportan Y te enseñan Aparte de experiencia Relaciones Relaciones con Productores Con músicos Extraordinarios Que preguntas De esas personas Y que puedes también Y que te das cuenta De que puedes también Enseñar Lo poco que sabes A otras personas Muchos quieren aprender De ti Sin saber que puedes Dar algo Y ha sido como Un aprender Enseñar Dar Creo que nos ha quedado De todos estos años Creo que si hay Un común denominador En los ocho discos Y es hacerlo siempre Con excelencia Si estudias el primer disco Disco por disco Ha sonado diferente El taller del maestro Sonó diferente Como un niño Y ese sonido Tan increíble Entonces cada vez Hemos ido como Rompiendo nuestros propios Límites Nuestros propios Topes Los hemos ido Subiendo Y obviamente Por la gracia de Dios No creo que es algo Que hemos aprendido Cada vez Su gracia Y dice la Biblia Que la gloria postrera Será mayor que la primera Y lo hemos visto Cada dos años Que hemos ido Viniendo Construyendo cada producción Y mira que Ese desarrollo De lo que hablas De cada vez mejor Y más excelencia Lo hemos visto también En vivo Yo recuerdo cuando Iba a un concierto A Alex Campos Y un año Volvías a la ciudad Y volvía Iba Y sentía la diferencia En el audio En el nivel En todo Entonces Eso para mi Fue muy especial O sea ver Ese escalando Y escalando Y escalando ¿Sí? Entonces Cuéntanos también Diferencias De ese tiempo De allá De ese disco De tiempo De La Cruz Hacer un disco Hoy en día Como lenguaje De amor Pues aspectos técnicos Allá no tuvimos El estudio Donde hicimos La postproducción Era un estudio Pequeñito De tiempo De La Cruz Con recursos Con recursos Con recursos Muy Sencillos Y que para nosotros En ese momento Era lo guau ¿No? O sea nosotros Dijimos Nos tocó con esto No Hoy en día Dijimos No pues es muy sencillo Pero para nosotros Era como lo top Del momento Y fuimos fiel En lo poco O sea lo disfrutamos Tanto Que hoy podemos ser fieles En estudios Multimillonarios Con ultras Equipos Consolas Instrumentos Porque en ese entonces Pues teníamos instrumentos Muchos prestados Muchos ahí Que comprábamos De segundas Con Con las cuerdas Con las cuerdas Con las cuerdas Y lo mismo O sea Y vuelvo y digo La gloria postre Es mayor que la primera O sea no No podemos creer Que por ser cristianos No podemos tener Todo el equipo Que necesitamos Para hacer cosas excelentes No Usted tiene que quedarse Con eso mismo Y con eso Y si Dios Se glorificar Con eso Pero Mayores cosas Dios tiene Para nosotros ¿No? Y bueno Y van a venir Cosas mucho más Espectaculares Y mayores Que bien O sea nos estás hablando De De esa fidelidad O sea ser fiel En lo poco ¿No? Y mira Cómo Dios Nos ha dado Y nos ha dado Y nos ha dado Y wow Ahorita Ahorita más adelante Vamos a hablar Por supuesto Del Grammy ¿No? Si no producción Me echa Si no hablamos Del Grammy Bueno Alex ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cómo fue esa decisión? O sea tú dijiste La música Es lo mío Me voy por ese lado El Señor te habló En tu familia Había músicos ¿Cómo fue ese proceso? O sea en qué momento Tú dices listo En la música Eso es lo que quiero hacer Porque vemos que El camino ha sido Un camino chévere Largo Pero cuando uno toma una decisión Uno se va hasta las últimas Con esa decisión Porque me imagino Que hubo tiempos Momentos difíciles En los que de pronto Dijiste ¿Será que no? ¿Será que hago? ¿Qué fue lo que te llevó a Listo? Tomaste esa decisión Y con esa decisión Me voy hasta que Reviente la cosa Cuando yo comencé Con mi sueño Fue ser predicador ¿No? No es Ser predicador Más que músico Y cuando me doy cuenta Que Se me hacía fácil Tocar una guitarra Un piano Un bajo Una batería O sea que me fluía Que escribía canciones Fáciles O sea que no tenía que haber ¿No? O sea yo podía escribir Una canción en cinco minutos Y mucha gente Comenzó a decirme Oye O sea tú tienes un talento Ahí en la música Ponle cuidado a eso Ponle cuidado a eso Y eso como que fue Taladrando Taladrando Cuando llego a la iglesia cristiana Hago parte del grupo de Alabanza Y con mi hermano Luis Como que Éramos un Un buen equipo Creo que fue un muy buen tiempo Como ocho años En el grupo de Alabanza Donde aprendimos mucho La disciplina Una escuela muy buena De disciplina Porque hoy en día Casi no se nos da nombre Esa palabra Sujetarse Si tú eres bueno músico Y tienes una vida desordenada No importa Necesitamos buenos músicos Toca En ese entonces No era así No era así Eres buen músico Pero tu carácter Y tu vida es un desastre Arregla tu vida con Dios Trabájala Y algún día Vas a poder tener la oportunidad Mientras tanto Sale hermano Claro Que toca la guitarra Pero tiene una vida Excelente Exacto Que va acorde Con lo que está cantando Porque podemos cantar Cosas especiales Pero no ir acorde Con lo que estamos cantando Y bueno Ese fue como nuestra escuela En la iglesia Y en 1997 Dos años antes Yo era Yo era profesor de música En un colegio Y yo dije Bueno O me sigo Con todo este rollo O hago esto Que está en mi corazón Como muy fuerte No era Había algo en mi corazón De las canciones Que ya había escrito Que ya venían Grabar un disco O sea Y meterme en la música Pero en ese entonces Yo no estaba diciendo Bueno Y voy a ganarme un Grammy Y voy a hacer tantos discos Voy a viajar por tanto No simplemente Era mi primer proyecto Era un disco O sea solamente Estaba enfocado en eso ¿Recuerdas que hay canciones? Estaban por ahí Ya Ahí estaba El Sur El Sebo 2 Estaba El Pronto Estaba Vendrá Por siempre Estaban todas las canciones Que fue el tiempo de la cruz Y bueno Eso fue como mi impulso Y como Decidí renunciar Al colegio No terminé el año Dije No No sigo Renuncio Y de ahí A la fecha No he parado Liendo la mano De Dios Siempre ahí En todo Que bueno Bueno Alex Hay Tres Como tres aspectos En la vida De los músicos Que son Pues La parte de las giras La parte En tu caso Que eres compositor Bueno tu tiempo Para escribir También tenemos La parte en el estudio Grabando Haciendo toda la producción De esas tres ¿Qué disfrutas más? De esas De esas tres áreas De tu vida como músico Bueno Es difícil decir Que disfruto más Porque son Tres cosas Completamente diferentes ¿No? Escribir una canción Se me hace Maravilloso O sea que Saber que Lo que estás escribiendo ahí Vaban a decir A miles Y miles Y miles De personas Y que te estaba Iniciendo ahí Te estaba Iniciendo a ti ¿No? Yo creo que Lo que O sea si Si me quedara Con una de las tres Si tuviera que quedarme Con una de las tres Me quedaría en el estudio Se me hace espectacular Pasar 12 horas del día Metido en un estudio En una misma canción Mirando detalle Por detalle Y haciendo que crezca Una canción Eso a mí Me parece espectacular Y de hecho En este tiempo Estoy en ese proceso En otro nuevo disco Y no me hallo O sea El tiempo se me pasa Muy rápido Volando Si es verdad Uno no sabe ya Qué pasa afuera Lo importante es ahí No se sabe si es de día O es de noche Porque normalmente Los estudios Están encerrados Y no se sabe si uno Ya es de día Si es de noche Cuando pasa uno Ya son las 7 de la noche Y uno no ha almorzado Pero porque está tan metido Y tan concentrado En lo que está pasando Es que es un trabajo Muy especial Bueno ya que tocaste el tema De que están ahorita Trabajando en una nueva producción Qué puede esperar la gente De este nuevo disco De Alex Campos Va a ser el En producción Creo que va a ser El disco Mejor logrado Y de lejos De los demás O sea Creo que todos van a quedar A un nivel Y este va a quedar Muy arriba Por lo que se Como se está haciendo Nunca había grabado En un estudio Como lo estamos haciendo ahora Un estudio Con los equipos Más increíbles Que yo había podido ver Físicamente Con todos los recursos técnicos Que cualquier disco Lograría O quisiera tener Y eso hace que Por ejemplo Lo que hemos grabado ahorita Que es la batería Bajo y percusión Suene de una forma Que yo nunca En mis ocho discos Había escuchado Sonar algo así Nunca lo había escuchado Ni en otro disco Y en este disco Tengo la oportunidad Así que creo que En nivel de producción Va a ser algo muy poderoso Y es un disco De mucha restauración Creo que las letras Vuelven un poco a ser Como lo que fue Mi segundo disco Al taller del maestro Entonces creo que Va a ser una combinación Muy fuerte Y muy poderosa Y alguien me dijo Prepárate Porque va a venir Algo con este disco Muy fuerte Y estamos preparándonos Para eso Y lo están haciendo ¿Cuándo lo están haciendo? Grabamos la primera parte En El Paso, Texas Un pueblito Del lado del paso Que se llama El Tornillo Uno de los mejores Está entre los días Mejores estudios del mundo Se llama Sony Ranch Y espectacular Ahí lo grabamos Y la otra semana Bueno, en estos días Comenzamos a grabar Ya el resto Lo vamos a grabar Aquí y en San Diego Bueno, yo creo que A los músicos Nos interesa Pues ya que tenemos La oportunidad ¿Cómo ha sido La preproducción De ese disco? ¿Tiene su productor Para ese disco? ¿Lo están haciendo ustedes? ¿Cómo es ese proceso? No, yo tenía Las canciones muy claras O sea, el proceso normal De mis discos es Yo tengo las canciones Bien claras Como letra, música Y el arreglo Sé para dónde Se tiene que ir No, no, esto va a ser reggae Esto quiero que sea rock Esto quiero que sea así Ya me reúno con un par De mis músicos Les digo la idea Y comenzamos todos En la preproducción A grabar No, esta guitarra no Si la haces así Este color de la guitarra no O sea, ya cuando A llegar a la producción Tener el 90% Ya, listo O sea, no hay que Estar inventando Cosas así, ¿no? Y en este voy a estar Produciendo el disco Con Kiko Sibrián Wow Mexicano Increíble Primicia acá, ¿no? Primicia así Uy, wow, excelente Y eso hace de que Uf El disco tenga Un talent mayor Porque es uno de los mejores Productores que hay Latinos en el mundo Y ya era un sueño Hace como cuatro años Poder trabajar con él Y no se nos No se nos ha dado Hasta esta oportunidad Increíble Y va a estar súper chévere Entonces es un equipo De trabajo Muy sólido Y muy especial Qué bien, qué bien, Alex Bueno, el Ministerio de Alex Campos Como sabemos Ha partido en dos La historia De la música gospel En Colombia ¿Cierto? Eso lo tenemos claro Vemos todo lo que ha pasado A nivel de Sudamérica Estados Unidos Pero cuéntanos Cómo fue ese proceso Para Europa Que es como Otra cultura Otra cosa Completamente diferente ¿Cómo fue eso? Cuando uno piensa en Europa Uno piensa En no Subdesarrollados Espectacular Como que Es el logro De nuestro trabajo Como músicos Llegar al otro lado ¿Verdad? Pero Es como cuando Como te vas de misionero ¿No? Te vas de misionero A Europa ¿Por qué? Porque Es como si fueras a un Entre comillas Sodoma y Gomorra Alejados de Dios Donde Dios es como Un cliché No más Holanda El mismo España Bélgica Francia Tú ves Las edificaciones Todo ultramoderno Todo es espectacular Pero Dios no está ahí Entonces tienes que ir A brillar A través de lo que Estás haciendo Para Dios ¿No? Y Comenzamos a sentir Cargador para Europa Comenzaron a llegar Esas invitaciones Pero Algo que Yo he sentido Dios es que Yo voy Conquistando territorios Y no lo hago a la loca ¿No? Lo que venga Me acuerdo que yo Cuando estuve en Colombia Me llegaban invitaciones De los países vecinos Y yo le decía A mi manager No No vamos a aceptarlas Aguardemos Aguantemos Aguantemos Hasta que yo sepa Que tengamos que salir Vamos a aguantarlas Y las aguantamos Hasta que yo dije Colombia Lo hagamos desde Punta Gallina Hasta el Amazonas Desde Cabo de la Vela Hasta el otro lado Que no sé cómo se llama ¿Qué tal? Pero mira Me sé tres Y saltamos Ecuador Panamá Argentina México Uruguay Chile Venezuela Canadá Estados Unidos Cuando ya Por un par de años Vimos que América Latina Ya lo habíamos visitado Por varias veces Yo le dije a José Luis Ahora sí Es Europa Y como buenos Latinos Colombianos Nos negaron la visa Tanto para Estados Unidos Para Europa Eso es otro proceso Es otro proceso especial Pero se dio Se dio Milagrosamente Nos dieron la visa Ya he ido dos veces Una vez fui solo Con mi guitarra A compartir con mi música Con mi iPod Y bueno Y mi esposa Estaba mi esposa conmigo Y mi manager Y el año pasado Tuvimos la oportunidad Con ya toda la banda Todo el equipo Y fue algo Extraordinario Y este año En julio La idea es que Volver Porque hay mucha necesidad De Dios Y es un trabajo Completamente diferente A lo que haces en América Latina Aquí son los mega montajes Los miles de personas Allá son Iglesias pequeñas Latinos Que llegan Gente que necesita Como ese poquito De lo que Dios está haciendo En América Latina Alex ha aceptado El desafío Unplugged Él estará pasando A la sala Dentro de un ratito Y nos va a compartir Algo ahí con su guitarra Una canción Algo especial Que vamos a hacer Pero antes Tenemos un par de preguntas más Queremos que compartas Con nosotros Entonces Queríamos saber Hemos visto Desde el tiempo de la cruz Hasta el día de hoy Hasta el lenguaje de amor Ese paso Por distintos géneros ¿Sí? Recuerdo el ska El reggae Como hablábamos Rock Baladas Baladas Y algo Muy interesante Siempre En casi todos los discos Hay algo Colombiano Folclore Folclore colombiano O sea Del Caribe O ahorita Hubo algo más Como un pasillo Más andino Más andino Exacto ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué incluir siempre Algo colombiano En tus discos? No sé Me nace No lo hago A breve Sino Creo que Te nace lo que tú eres Eres tú O sea Fluye Exacto Fluye Es como si en la semana Bueno Un día hiciste carne Al otro día hiciste pollo Al otro día Te fritaste un huevo Pero uno de los días De la semana O va a haber un ajiaco O va a haber una sopa Colombiana ¿Por qué? Porque somos eso ¿No? Porque nació Y siempre me ha nacido Ahora yo escucho Folclore De todas las partes Del mundo Y cuando yo estoy En la música Salen cosas Salen recursos En este nuevo disco Va a salir un vallenato Algo que salió Una noche Ahí en mi casa Sencillo Y no lo hice Como que bueno Tengo que hacer un vallenato Para este disco Simplemente Y quedan mejor Y es mucho Porque no se ven así Como forzadas A que saliera Y a veces se siente ¿No? Cuando uno escucha Discas uno dice Yo siento como que Esto lo forzaron Esto no es No salió tan natural Bueno Y sientes que Que no te has casado Como con un género En específico Hay artistas que hacen eso Artistas que Su género es Reggae O su género es Rock Y a mi me criticaron Al principio A mi me decían Pero definase O sea ¿Qué quieres hacer? Haga reggae Reggae Haga Y yo dije Hago lo que siento Y lo mío es De todo un poquito Y ya Después de ocho años Ya la gente sabe Que lo mío es Una fusión De muchas cosas Ha funcionado La gente espera Los discos Como que va a traer Porque siempre Siempre es algo Con diferentes sonidos Con diferentes instrumentos Diferentes propuestas Lo importante Es que es auténtico Es lo que hay dentro de ti Y eso es lo que fluye Y mira que la gente Lo recibe de la mejor forma Porque es algo sincero Exactamente Vamos a ir a un corte pequeñito No se me muevan de ahí Esto es Desafío Unplug Vuelve el primer periódico cristiano en Colón Ahora online Desafío online punto com La actualidad de la iglesia Al alcance de un solo clic Bueno vamos ahora con un tema Que yo sé que todos Todos quieren Que hablemos acerca de eso Y es obviamente El Latin Grammy Cuéntanos Cómo es eso Te llaman Te mandan un correo Para saber que estás nominado Cómo es eso Cómo es ese proceso Postulas el disco Canción que es la casa Que distribuye todo Lo que hacemos Postula el disco Lo postula Y te llega como un correo Donde entran los postulados Ese es como el primero O sea De toda la cantidad de gente Entran los postulados Y tú ves ahí tu nombre O sea antes ya Han habido varios filtros Sí Entonces cuando tú ves ese nombre En ese libro En eso pues dices Uy ya estoy en medio De todo este mundo Junto a un montón de nombres Nombres que conoces Nombres que conoces Y nombres muy especiales Y de ahí De todos esos Ahí viene la votación Para elegir los cinco nominados Entonces De cada categoría De cada categoría Yo soy votante Entonces hay como cuatro mil personas En el mundo Músicos Productores Que escuchan Y ven Y votan por De los 133 Este año creo que como 166 Tienes que escoger a cinco Escoges cinco nomás Y los mayores Las personas que reciban más votos De todas estas personas Son los cinco Que van a quedar nominados Para ya lo que se conoce Como bueno Los Grammy La gala Lo que ven por televisión Cuando yo me enteré De que estábamos De que estábamos nominados Los tres años Pues fue algo especial ¿No? O sea fue algo así Increíble Más o menos en septiembre Salen las Las nominaciones A mí me Me llamó Marcos Huit Las dos veces A decirme Oye yo estoy aquí Eso es en Nueva York Donde hacen como todo ese Espectáculo Ese momento Me llamó mi hijo Felicitaciones Estás nominado En la última Ya me enteré yo Yo mismo Porque estaba todo el tiempo En internet Mirando Que había pasado Llegamos a Las Vegas Y llegas a Las Vegas Sin saber que va a pasar No sabes Si ya ganaste ¿No? Simplemente ahí Te sientas en la silla En el medio De todos los artistas Y dicen bueno Categoría Álbum Cristiano El año Español Y comienzan Lenguaje Amor Alex Campos Reset Funky Alegría Moisés Angulor Y bueno Todo el resto Y te entran nervios Y no debería entrarte Pero claro que a mí Si me entró Estuvio así nervioso Yo me acuerdo Yo me acuerdo que yo agaché la cabeza Mi esposo estaba al lado Me tenía la mano apretada Yo agaché la cabeza Es como que Como que bueno Lo que venga ¿No? Yo estaba muy tranquilo Pero medio Cuando yo escuché Y el ganador es Y dijeron Lenguaje Cuando dijeron Solo lenguaje Lenguaje amor Yo grité Creo que se escucha hasta en las gamas Grité Así Mis amigos Todos Todos gritamos Y no Eso fue algo Yo duré temblando Como 45 minutos De la emoción O sea Porque no lo podía creer Me hacían entrevistas Y yo respondía Pero no sé Cómo respondía Porque No tienes idea Que dijiste Porque algo era muy importante Ahora Yo no trabajo para esto O sea No trabajo para ganarme un Grammy Pero el Grammy para mí Fue algo de Dios Muy fuerte O sea Ni siquiera un reconocimiento De mis compañeros Sino de Dios Porque estaba pasando Un momento muy difícil En mi vida Una crisis Muy fuerte Muy peligrosa Y cuando Escucho mi nombre Yo dije Ok Yo no me merezco esto Pero era Dios Dice Alex Mira Aquí estoy yo Tú eres mi hijo Y tú y yo vamos para adelante Entonces yo estaba así Como Como que sí Como que sí Y fue restauración Fue más de restauración Para mi vida Fue una respuesta de Dios Sí Dios te habló esa noche Exacto O sea No es el cosito en sí No, no Sino el significado Detrás del Grammy Guau Interesante eso Bueno y esa noche Te soñabas Estar ahí Algún artista Que de pronto Hubieras querido conocer O sea Cuando eras Más joven O sea Soñabas Estar ahí En el mismo nivel Con determinado artista Pues fíjate Que no mucho ¿No? Para mí es un honor Siempre Estar al lado De personas Hombres de Dios ¿No? Ahora Tú veías a Shakira Veías a Alexintec A todos Los veías ahí Pasaban al lado tuyo Y pues algunos Algunos saludaban Lo que a mí me parecía increíble Era que muchos venían a saludar Y me dijeron Oye Alex Sabemos de ti Tu carrera Felicitaciones Y esta gente Cómo sabe Cómo sabe De lo que estoy haciendo Entonces como que Ya en la industria Nos conocen Pero para mí Es mucho más Espectacular Poder conocer gente Como Marco Barrientos Estar con Funky Porque son gente Que aparte de hacer buena música Hacen música Para crear vida Y dar vida Y eso es Wow Un honor ¿No? Estar al lado de gente Especial Ese año El personaje del año Era Shakira Y súper chévere Shakira Y todo el mundo A sus pies Pero creo que estos hombres De Dios Tenían mucho más A los pies Pero de Dios Y para mí era un privilegio Estar al lado de todos De Dios Qué bien ¿Cómo fue esa celebración Esa noche? Algo especial Mi esposa dijo Tenemos que hacer algo Así que alquilamos Claro Había que hacer algo Alquilamos un carro Grandísimo Como una limosina Camión limosina Nunca nos habíamos subido Algo así La alquilamos Nos subimos Y pusimos el disco A todo volumen Cantamos Nos fuimos al centro De Las Vegas Nos compramos unas pizzas Con gaseosa Y Mis hijos Fuimos Y después fui Y recogí a mis hijos Porque ya no nos podían Entrar al show Los abracé Y disfrutamos En agradecimiento De Dios En su fidelidad A Dios Y esa mañana siguiente ¿Cómo es? Uno abrir los ojos Y decir Me gané el Grammy No Ya estábamos más calmados Igual teníamos que tomar Un vuelo para Nueva York Tenemos un concierto En Nueva York Y fue especial Porque nos subimos al vuelo Y nos trataron Horrible Nada Que se nos usilla Que vas hacia allá Que acá Que allá no Y Otra vez Y era Dios Dicenme como que Tranquilo Te ganaste un Grammy Pero Y gracias a Dios Por eso Porque Trabajan tu carácter Y tus cosas Y no Ya la vida continuó Por mi tiempo Casi no hago entrevistas Pero cuando me hablaron De estar aquí Fue algo Increíble ¿Por qué? Porque yo trabajé aquí Yo fui parte de Desafío En su momento Especial Yo fui bodeguero Mensajero Todero Y fue una escuela Para mí Estar en el periódico Desafío Y ahora En la internet Entonces cuando me Mencionaron que Desafío Volvía a salir Me emocioné muchísimo Y Y Y volver a ser parte ¿No? Desde otro punto Desde otro lugar Ser parte Es un privilegio Así que El mensaje sería Como de No olvidemos Lo que Dios ha hecho Con nuestras vidas ¿No? Siempre ha sido una escuela Nunca A veces nosotros Solo miramos hacia adelante Y dice la Biblia Sí Puesta nuestra mirada En la meta Que es Cristo Pero nuestra salida Fue Cristo también Y mirar hacia atrás Y mirar todas las personas Que nos apoyaron Que fuera una escuela Para nosotros Y honrarlas Creo que trae honra Y bendición a nuestras vidas ¿No? Así que yo bendigo Desafío Unplugged.com El periódico Todo lo que se van a Ampliar Y estamos para servirles Y es un privilegio Haber servido allí Haber aprendido allí Haber aguantado allí Porque muchas veces No quería ir Pero tenía que ir Y eso nos sirvió Para lo que estamos desarrollando Amigos Esto ha sido Desafío Unplugged Hoy con Alex Campos Vamos a la sala Para hacer nuestro desconectado Chao Estamos listos ¿Listo? Alex Como quieras Bueno Es un pedacito De una de las canciones nuevas Del disco Regreso a ti La grabamos con un ukulele Que se compró en Hawái Y más o menos dice así Encuentro solo Me encuentro sin ti Tengo tanto miedo No sé a dónde ir Siento que me pierdo En un mundo gris Sin rumbo fijo Me alejo de ti Como la paloma Que regresa Hacia mi Emprendo el vuelo Que me lleva Hacia ti Yo sin ti Me estoy muriendo Llévame al momento Dónde encuentro Tu perdón Dame vida Mi aliento Todo mi universo Eres todo lo que soy Eres a ti 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 La escribí Por partes No tenía la música Yo me acuerdo Que tenía Esta parte Yo había hecho Con la guitarra Y solo tarareaba La melodía No tenía una letra Escrita Y un día Estaba en la iglesia Y escuché Una predicación Sobre los pámpanos Sobre la higuera Sobre las plantas En la biblia Y me llamó la atención Que una de estas plantas Dura 40 años Para dar fruto Que crece sola Que crece en el desierto Y crece en circunstancias Que no todo el mundo Quisiera seguir Y me acuerdo Que llegué A la casa Y comencé Otra vez Con la guitarra Y lo primero Que se me dio En la casa Fue El sonido Del silencio El que no quiero Escuchar Es aquella noche Fría La que quiero Evitar El sentirme Descubierto Cuando el sol Me quemará Para que seguir Riendo Cuando siento Que no estás Para que quiero Los mares Y mi barco Se hundirá Para que seguir Viviendo Si a lo lejos Tú estás Que las fuerzas Se me agogan Y él ya está Por comenzar Otro día En silencio El que acaba De pasar Paso y pasan Los minutos En la oscura Soledad Soledad Que se alimenta El silencio De tu boca Esa boca Que sonríe Pronunciando Así mi nombre Aquel nombre Que me diste Diciendo Que si mi amor Es mi amor Que en ti espera Y que siempre esperará Este amor Que me condena Esta eterna libertad Y aunque pase Mil silencios Pronto sé Que me hablarás Pronto sé Que me hablarás Y bueno La canción Torna siendo Como Una petición Al cielo De que Dios Nos habla Y siempre Mis canciones Terminan En resolverse ¿No? El resolverse Terminó siendo Esto El sonido Del silencio El que yo Quiero escuchar El susurro De tu canto Y el grito De mi llamar El llamado De mi alma Pidiendo Tu libertad Yo quiero Estás Eres tú Mi compañía En esta oscura Soledad Soledad Que se alimenta Del silencio De tu boca Esa boca Esa boca Que sonríe Pronunciando Así mi nombre Aquel nombre Que me diste Diciendo Que si mi amor Mi amor Que en ti espera Y que siempre Y que siempre esperará Nuestro amor Que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen Mil silencios Pronto sé Que me hablarás Lo pronto sé Que me hablarás Hay una canción Que creo que es el clásico de los cristianos Es un clásico mío Como muchas de mis canciones Nacen en momentos difíciles Desiertos Y es la de Con la alta y el maestro Vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas Del maestro Mi alma el remedará Martillo en mano Martillo en mano Y mucho fuego Aunque me duela Ayudará A conocerlo Y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión De amar Al taller del maestro Vengo allí Allí el sol se tumba Al taller del maestro Vengo Carpinteo Mi alma Aquí está Al taller del maestro No importa el tiempo No importa el tiempo Que allí he de estar Al taller del maestro No importa el tiempo No importa el tiempo Amigos, eso ha sido todo por hoy Aquí en Desafío Unplugged Esperamos les haya gustado mucho el programa El día de hoy Queremos invitarlos que visiten DesafíoOnline.com Próximamente también RobNavas.com Y estamos también en Facebook En Twitter, así que nos vemos en una próxima sesión Esto es Desafío Unplugged Sesiones con Rob Navas Chao Desafío Unplugged